Noticia de última hora, Donda y Elizabeth Cader, fuera del poder del amor, así como lo escuchan, Donda y Elizabeth, ya no estarán en el reality, así lo dio a conocer, el cholo de los labios rosa, en sus historia de Instagram, indicando que él, realizaría el spoiler de lo que sucedió, asegurando que tanto él, como Elizabeth no estuvieron presentes en la gala de eliminación. A ver, déjate especular, voy a hacer spoiler de todo, no estuve en la gala, Elizabeth no estuvo en la gala, Donda y reitera que él se fue cuando quiso y que no hubo complot para su salida. Me fui cuando fuiste, no especulen, no me votaron, no hubo complot contra mí, yo dije que me iba cuando yo quería, no especulen nada. Además él, publicó una foto con Elizabeth, acompañado del siguiente mensaje. Quiero ser spoiler de mi salida y no solo de la mía, sino de la mujer de mi vida, Elizabeth Cader, como dije, el patrón se va cuando él quiera. Hoy quizás sea el gusto para muchos, pero sé también que me estoy dando el gusto a mí mismo, de darme el lujo de vivir el amor que siento contigo mi vida. Te amo como no pensé amar y seguir escribiendo esta historia que cada vez me sorprende más, y a mis seguidores por estar hasta el final. Los detalles de mi salida los sabrán apenas llegué a Ecuador, pero por ahora les pido tiempo para disfrutar mi amor. Qué loca que es la vida, me trajo hasta el otro lado del mundo para conocerte. Mientras tanto Elizabeth respondió con lo siguiente. Te amo, nos vamos a disfrutar de nuestro amor a lo grande, al máximo sin limitaciones, esos que decían que nos importa el reality, que es show, ahí está su show, estén pendientes. Para más información de nuestros contenidos suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.